Y hola que tal parceros, espero, espero que lo estén pasando increíblemente bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como desbloquear la cuenta de iCloud, el Apple ID, como le quieran llamar a ustedes En sus dispositivos móviles iPhone En este caso este método funciona desde iOS 11 hasta iOS 17 Y para referencias del iPhone 5, en este caso aquí tenemos un iPhone 6S Plus Y también lo vamos a poder hacer en un iPhone 14 Pro Max Así que déjame enseñarte esta grandiosa aplicación Así que muchachos la herramienta que vamos a usar hoy se llama ID Lock Esta herramienta la van a poder descargar completamente gratuita aquí abajo en la descripción O directamente en la página de ellos de Wuteshi Elegimos nuestro sistema operativo si tenemos Windows o Mac Y haremos la descarga de manera gratuita Ya una vez descargada e instalada, tan solo nos queda probar la aplicación Aquí estamos dentro de la aplicación, es una interfaz sencilla, limpia, cuatro opciones Al cual nosotros vamos a mirar que nos va a cubrir las necesidades En este caso la primera opción que dice desbloqueo ID de Apple o cuenta de iCloud Es el que vamos a usar en este video Que es la que nos va a permitir quitar el Apple ID o la cuenta de iCloud Bajo ciertas condiciones que vamos a ir viendo más adelante También tenemos la segunda opción que dice desbloqueo de contraseña de pantalla Que significa que no nos sabemos la clave en la pantalla Con este método podemos prácticamente quitársela Ojito, pero esto no quita iCloud, solo quita la contraseña en pantalla La segunda opción es desbloqueo de la contraseña de tiempo de uso Esto significa que si tenemos una visa en pantalla que dice bloqueado por minutos, cinco minutos O bloqueado indefinidamente o ilimitado o muchos días Con esta opción vamos a poder quitar ese tiempo Pero vuelvo y explico que esa opción no quita el iCloud ni el Apple ID Y por último el perfil MDM Para aquellos iPhones que son prácticamente que dan de alguna empresa o alguna fábrica O tiene alguna restricción con algún perfil Supongamos que te lo dieron y no puedes descargar aplicaciones No puedes cambiar fondos de pantalla No puedes hacer muchas cosas o abrir aplicaciones Con esta opción vamos a poder quitar ese perfil Pero a nosotros lo que nos importa es la primera opción Así que voy a entrar en esa Y ya estando aquí nos pide que conectemos nuestro teléfono Yo en mi caso voy a usar el iPhone 6S Plus Ya que es el que puedo formatear Que es como un teléfono secundario que tengo Pero esto funciona para hasta el último iPhone 15 Pro Max Y en su última versión de iOS 17.5 Como pueden ver mi computadora lo detectó Y dice que eliminará toda clase de cuenta de Apple ID y iCloud que tengamos en nuestro sistema Eso sí, una advertencia es que se borrará Se formateará todo lo que tenemos en el teléfono Segundo, que no podemos desconectar nuestro equipo Y la tercera opción que debemos tener iOS 11 en adelante También nos menciona que tenemos que tener activo buscar mi iPhone Y eso sí, como les dije Las condiciones es que sepamos nuestra contraseña desbloquear el teléfono ¿Esto qué quiere decir? Que supongamos, no sabemos nosotros el pin de seguridad Podemos desbloquear nuestro teléfono Con el Face ID, con la contraseña, con el Touch ID Pero no nos sabemos nuestra cuenta de iCloud Por lo tanto no podemos descargar aplicaciones O si queremos eliminar el iCloud de nuestro teléfono Y no nos sabemos la contraseña Por más que nosotros intentemos Nos dice que no es la contraseña Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a quitar esa cuenta iCloud Que nos aparece en el menú, en nuestra tienda de aplicaciones Pero eso sí, muchachos Cuando reiniciemos el teléfono No nos va a pedir cuenta ¿Vale? Así que prácticamente vamos a eliminar esta cuenta ID Que tenemos en nuestro teléfono Ya teniendo claro en esto Ya vamos a poder continuar Tan solo nosotros vamos a ver donde dice iniciar Y ahora sí nos envía a la pantalla Donde nos está diciendo las condiciones En este caso dice que si no tenemos una contraseña en pantalla De 6 o 4 dígitos Le agreguemos una Y obviamente casi todos tenemos una apuesta Que es con la que desbloqueamos el equipo Y la segunda es verificar en nuestras ajustes En Apple ID, contraseñas y seguridad Que la opción de autentificador de los factores Este activada o diga sí Ya con esto nos curamos Que si en este proceso llega a funcionar No nos pida la cuenta de iCloud al principio Y si no la pide Tengamos la manera de desbloquearlo Con tan solo el patrón de seguridad De los 6 dígitos que le agregamos al teléfono Ya teniendo esto en claro Ya teniendo esto en cuenta Y el teléfono cumpliendo todas las condiciones anteriores Ya podemos avanzar seguros Tan solo le damos a un clic donde dice siguiente Y nos dicen advertencias Y ya estando seguro de todo eso Vamos a escribir justamente ahí donde dice Entrar 6 veces 0 Para confirmar el proceso Le vamos a dar que desbloquear Y el proceso de desbloqueo va a empezar Muchachos el teléfono se va a reiniciar Va a ser como si se formateara Se va a apagar Esto puede tardar un poquito Si quieren todavía no desconecten el teléfono De la computadora Para que siga administrando carga Y aquí si les digo que tengan mucha paciencia Ya que el teléfono se va a morar Entre 3 a 5 minutos en encender Y bien muchachos Ya una vez el dispositivo haya encendido Estamos en el menú principal El que nos sale a todos Cuando pues prácticamente formateamos el teléfono O el teléfono es nuevo Que nos dice hola Pero si ustedes se fijan me muestra que dice que pues Debemos saber el usuario de este correo No se van a preocupar Si no, no lo sabemos Ya más adelante vamos a seguir viendo Que no lo vamos a necesitar Vamos a continuar Vamos a elegir nuestro idioma Vamos a elegir nuestro país Y muy importante Vamos a agregar una red wifi por obligación Ya una vez agregada Tan solo vamos a dar en siguiente arriba Y va a empezar a decir que se va a estar activando Una vez pasado el tiempo Nos va a aparecer donde dice bloqueo de activación Que pongamos nuestro correo Que pongamos nuestra contraseña Y abajo un cartel azul Que dice ayuda de bloqueo de activación Si ustedes se fijan en la pantalla de nuestras computadoras Nos dice que debe aparecer una opción Nos dice desbloquear con código Y a nosotros no nos aparece ¿Qué pasa? No se asusten muchachos Esto va directamente por servidor Tenemos que esperar unos minutitos Hasta que nos aparezca la opción de desbloquear con código Así que no se me vayan a asustar por eso Yo les aconsejo que si dura un tiempo así Y no les aparece la opción Le damos hacia atrás Hacia la red de wifi O donde dice activando teléfono Y probemos si vuelve y no sale la opción Vamos a volver a probar Darle hacia atrás Que diga activación Y volver Y en una de esas Ya nos va a aparecer desbloqueo con código Le damos un toquecito ahí Y le vamos a dar en la opción Donde dice usar código Aquí nos va a pedir que pongamos El código de seguridad En este caso este es el mío Y una vez puesto En la parte de arriba Nos va a aparecer Una cosita cargando Y normalmente nos va a pedir otra vez el código Yo les sugiero que no lo pongan Nos quedemos tranquilitos Esperar Esto ya es por conexiones Y ya una vez esté todo bien Nos va a mandar a la siguiente pantalla De privacidad Que pongamos nuestro Toys ID Yo en este caso Le voy a dar que no Lo voy a omitir Aquí nos dice que queremos un nuevo código Yo en este caso voy a poner el mismo Por si acaso Y luego nos va a mandar Al apartado de aplicación de datos Yo le voy a dar que no quiero transferir nada Si ustedes quieren transferir Lo pueden hacer Si a ustedes le piden una cuenta A Eclub Tan solo le vamos a dar Donde dice olvidar contraseña Y luego donde dice agregar después Le vamos a dar que no usar Aceptamos término y condiciones Y ya a partir de aquí A configurar el teléfono Como nosotros lo queramos Si queremos activar localización Si queremos activar todo Todas esas opciones Que nos manda el teléfono Y listo Como pueden ver ustedes El teléfono ya nos da la bienvenida Y ya estamos en el menú principal Muchachos Ya tenemos nuestro dispositivo móvil Desbloqueado De cuenta de iCloud O de Apple ID Como ustedes le quieran llamar Aquí como pueden ver ustedes En configuraciones No me aparece nada Ya podemos crear uno nuevo Poner el de nosotros O el que ustedes prefieran Este método nos puede servir Para muchas cosas Ya sea que un familiar Que ya no esté con nosotros Nosotros teníamos acceso al teléfono Queremos recuperarlo Queremos hacerle ciertas cosas Lo podemos hacer de esta manera Les recuerdo que estos tutoriales Son completamente educativos Y no se hacen con fines maliciosos Así que muchachos Eso ha sido todo por este tutorial Espero te haya funcionado Espero te haya gustado No olviden regalarme su poderoso like Y su poderosa suscripción También agradecerle a los muchachos De Wuteshi Por patrocinar este video Y también mil pero que mil gracias A ustedes Y a los nuevos seguidores De el canal Por aquí van a estar apareciendo En pantalla Mil pero que mil gracias También a los nuevos Top donadores del canal Les recuerdo que tienen beneficios A los que se hagan Miembros del canal Tal como que los ayude Con un tutorial Que los guíe Enlaces Desbloqueos Cuentas de Google Root para su teléfono Y en cualquier cosita Que los ayude Lo pueden hacer Si te gustó También hay un botoncito Que dice gracias Y pueden hacer Donaciones pequeñas 10 céntimos 10 centavos Un dólar Lo que ustedes quieran ayudar Que esto me apoya A continuar a hacer más videos Por aquí unos videos Muy interesantes En pantalla Y también les recomiendo Uno de cómo saltar Cuenta de iClock Esto si es de verdad Que no tengamos acceso Al teléfono Que no nos sepamos La contraseña Que no sepamos nada Con este método Lo vamos a poder hacer Y de manera completamente gratis Está el video en el canal Lo ven ustedes Así que conmigo en todos mis videos No olvides de morarlos Hasta la próxima Chao